Un tío fuerte, carismático, irse de esa manera tan repentina y cómo se ha ido. Lo ha sido todo en el mundo de las motos, pero Ángel Nieto siempre llevó a Jerez en su corazón. Yo siempre quería eso. Yo siempre tenía mis postres en mi casa cuando era pequeño, de su casco. AGV que me acordaré, blanco, rezo blanca, siempre lo he tenido allí. Yo lo he conocido desde cuando era chico, cuando corría en Mercaderet, con Víctor Palomo, hace la tira de años. Tiene más mérito por los medios que había en aquella época, uno ve las motos de aquella época, lo que ve las de hoy. En mi tiempo ha sido todo lo que oía hablar era de él, porque es un mito hoy y ha sido un genio siempre con el tema de las motos. Lo cuentan quienes le vieron competir aquí cuando ni siquiera existía el circuito, alimentando una leyenda que en la ciudad traspasa generaciones. Es que es un rey de las motos, vamos. Tío, 13 campeonatos y todo lo que ha tenido con Aprilia, con muchas marcas. La verdad que es un mito. Para mí creo y para todo el que le guste las motos, la verdad. Somos de Madrid y hemos venido a rendirle un pequeño homenaje. Pues si tienes afición a las motos, pues es un símbolo, un icono del motociclismo. A mí me encanta Ángel Nieto. ¿Te hubiera gustado conocerla? Sí, mucho. ¿Tú solías venir aquí al circuito? Yo vengo al circuito todos los años. ¿Y el año que viene cuando vuelvas a pisar este circuito, vuelvas a pasar por la curva Ángel Nieto? Te acordarás, te acordarás. Como siempre se acordó Jerez, de quien llevaba muy a gala el cariño de toda la afición motera de Andalucía, con una estrella en el Paseo de la Fama. Porque el piloto dejó en esta ciudad su huella y hoy su estrella se ha convertido en un altar improvisado. Vengo además del circuito porque nuestro gran campeón y una gran pérdida y creo que eso lo merece. Personalmente eres una grandísima persona. Yo tuve la suerte de conocerlo en persona y la verdad me ha dado mucha, mucha, mucha pena. Es muy injusta la vida, pero bueno, hay que seguir adelante y él no era. Él seguía siempre siendo un gran campeón. Y el 12 más 1 lo vamos a llevar siempre allí con nosotros. Así que bueno, ahí donde vaya ahora, que pegue su buena carrera, como siempre lo he hecho. Yo lo he visto correr Ángel Nieto en la tele, lo he visto correr personalmente en la Comunidad del Regletero, en el circuito La Constancia. Era un número uno. Yo disfrutaba. En esta ciudad deja historias y sobre todo muchos recuerdos. Era una persona que le gustaba Jerez porque no de los circuitos preferidos de él, ¿no? Tenía aquí muchas amistades y venía todos los años y tenía el motociclismo de él o vivía, lo llevaba en la sangre. Y como persona tenía 12 más 1 9, como persona era 20 más 23. Y se ponía en la mesa especial de él, decía la mesa Ángel Nieto, que era aquella redondita y el recuerdo no lo vamos a olvidar nunca jamás. En el Mundial del 2018 se hará de menos. Le pondríamos reserva a Ángel Nieto y es el homenaje que le vamos a dar a esta casa a este señor, porque se le ha ganado a pulso. Y con esto me emociono porque lo he atendido muchos años que llevo aquí. Se acaba de marchar y Jerez ya le empieza a echar de menos, porque con Ángel Nieto, con el campeón de las motos, la memoria de este deporte en la ciudad se queda más huérfana. Tendrá para siempre esa mesa reservada, la de Jerez.